En fusión con el grupo Alas al Viento de Escobar estamos realizando una colecta de alimentos no perecederos y principalmente leche, Nutrilón, para los niños que han nacido prematuros y en bajo peso. Lo tienen que tomar hasta los 5 años, es inalcanzable para las familias que están viviendo ahí. Y nada, el objetivo principal es llevarle los alimentos. Y después algo que estamos por ahí un poco más lejos, pero es hacia lo que apuntamos, es a llevarle agua potable. Para esto tenemos que crear una cisterna y un pozo de aljibe para que puedan tener acceso al agua de lluvia. Recuerdanos, ¿cómo se llama la localidad y dónde queda? La Tigra es una de las localidades en el Chaco, norte del Chaco, y Quitilipia es otro de los pueblos que está muy afectado y que no tienen acceso al agua potable. ¿Cómo dio tu grupo con esta realidad que están viviendo tan triste? Bueno, nosotros nos encargamos de trabajar muy de cerca con las infancias vulneradas y entre medio de todas las actividades solidarias que hacemos, dimos a conocernos con este grupo que colabora con nosotros en actividades que celebramos por ahí en Hogar San José o en otros, que son los DJ y demás. Nos prestan mucha colaboración y ellos se encargan de hacer viajes mensuales hasta el Chaco. Entonces en esta oportunidad nos juntamos con ellos para tratar de cubrir algunas de las necesidades que los niños están necesitando cubrir. ¿Cómo puede hacer la gente que quiera ayudar para contactarse con ustedes? Se pueden poner en contacto con nosotros a través de mi celular, que es el 1544172655, a través de Facebook en Armonía Armonía, Instagram Armonía y un bajo grupo solidario, grupo voluntario. Por último, recordanos, ¿qué es lo que están precisando? Alimentos no perecederos de cualquier tipo, fideos, arroz, polenta y demás. Y principalmente, y es lo que más nos cuesta, leche Nutrilom para niños que han nacido prematuramente o bajo peso también.